Sí, acá sí, hace ya rato. Sí, mucho, mucho. ¿Y quién te gusta? ¿Quién te parece hoy la mejor vestida en Argentina? La mejor vestida, bueno, como mujer mayor, a pesar de mis diferencias que tengo con ella, la de Gran sigue siendo el ícono de la mujer mayor bien vestida. La chiquita, sí, siempre. No voy a denegar eso, porque sería un absurdo. Totalmente. Susana me gusta, Susana me gusta mucho, obviamente con la patada que tiene se compra lo que quiere y afuera y tiene unos zapatos, los zapatos de Susana son inigualablemente maravillosos. Total. Y después Teté me gusta mucho, Teté Gustarón me parece brutal, con el estilo propio de toda la vida, todo lo que se pone le queda brutal. ¿La primera dama te gusta? Me gusta mucho la aguada. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. ¿Qué le cambiarías? Porque te veo como, hay un pero ahí, me gusta mucho pero... No, lo que pasa es que ya me meto con la política, ¿viste? Y se me escapa y no quiero. No, en cuanto a moda, decía. No, en moda me parece, obviamente que la favorece, que es alta, que es mona, es delgada y tiene guita como para comprarse lo que quiere. Sí, pero igual es una moda austera la de ella, ¿o no? Y trata de ser austera. Sí, trata de ser austera. Porque no usa joyas, ¿no? No nos olvidemos que el día de la Asunción tenía un vestido blanco muy mono, muy lindo, recto y del cinto de oro. Ah, no me había percatado en ese detalle. ¿En serio? En el cinto de oro. Tenía una cartera que era poderosa. ¿En serio? Poderosa. Ay, me voy a poner a enviar de los looks. A ver, no lo pagamos nosotros, lo pagá... No, ella y su familia, ¿no? Macri y su familia Aguada. Ella ya venía de una familia vía. No, ella y su familia. No, ella y su familia.